German Precision in Orthodontics Precisión alemana en ortodoncia Precisión es el término clave en todo el mundo cuando hablamos del éxito de los tratamientos ortodóncicos. En ortodoncia, Forrestadent es sinónimo de fiabilidad y máxima precisión, precisión típicamente alemana. Forrestadent está presente en más de 80 países de todo el mundo con sus propias filiales y mediante distribuidores. Mantenemos mucho contacto con nuestros distribuidores y los invitamos, por ejemplo, una vez al año, a una formación en FordChain. No se trata tan solo de presentar nuevos productos a los socios distribuidores. El objetivo principal es el diálogo interpersonal. Las ideas de nuestros nuevos productos provienen principalmente de la práctica de ortodoncistas, universidades e institutos de investigación. Lo que más me gusta de Forrestadent es que es un negocio de familia. Es muy agradable poder ir directamente al CEO, al presidente, hablar con él, discutir cosas y tener esa interacción personal. No puedes hacer eso con muchas empresas hoy en día y eso es un gran avance. Las posibilidades de resolver situaciones o mejorar las cosas son mucho más fáciles. Sabes, he estado en empresas que eran corporaciones. Es solo sobre números. Forrestadent es sobre personas. Forrestadent está presente en ferias internacionales y se sirve de estos foros para el constante intercambio de ideas con clientes y socios. Los productos innovadores de Forrestadent logran que los pacientes se inclinen por el tratamiento ortodóncico. Los adultos suelen estar dispuestos a someterse a un tratamiento siempre cuando éste sea invisible. Por ejemplo, con los brackets linguales 2D de Forrestadent que se colocan en la parte posterior de los dientes. Una gran ventaja de la corrección dental invisible es su comodidad psicológica. Es decir, los pacientes no se sienten limitados por los brackets. Los sistemas invisibles requieren unos conocimientos técnicos y unas capacidades técnicas especiales. La formación continua cobra una mayor importancia. Ofrecemos una gran cantidad de seminarios, preferentemente aquellos en los que se realizan tareas prácticas. Tienen mucho éxito y requieren esfuerzo y dedicación considerable. Pero el resultado merece la pena. En estos seminarios, como aquí en Traven-Ratbach, Forrestadent coopera con los mejores expertos. Uno de mis temas es el anclaje esqueletal. OrthoEasy de Forrestadent es un sistema muy útil. Por ello que ha pasado a formar parte de los consultorios ortodónticos. Con el tiempo, todo el mundo ha comprendido su necesidad y utilidad. Se trata de una nueva técnica que nos va a aportar mucho. Me sorprendió la facilidad de colocación del microimplante. Siempre enviaba a mis pacientes al cirujano maxilar, pero no siempre quedaba satisfecha con los resultados. Ahora puedo hacerlo por mi cuenta. Es algo muy novedoso para mí. Me ayudará a tratar a mis pacientes con mayor precisión y, en definitiva, mejor. He conocido Forrestadent en Kuwait. Me gusta el material, me gustan los brackets y quiero conocer nuevas técnicas, así como los tornillos y demás dispositivos. Me gustan los productos de Forrestadent. La calidad de los productos es un punto muy importante. Nuestros productos se elaboran en Alemania siguiendo rigurosos estándares alemanes, unos de los más estrictos del mundo. La calidad debe demostrarse día a día, por el usuario, en la consulta, en el laboratorio… Y ahí es donde Forrestadent da una respuesta decisiva. Sé qué recibo de Forrestadent, sé de dónde proviene el producto, sé qué innovaciones engloba. Para mí es importante poder confiar para que mi trabajo salga bien. Así es como fabricamos los productos de Forrestadent. Por ejemplo, los brackets. Su calidad tiene su origen en las herramientas de alta precisión. Son las que dan forma a las piezas brutas de los brackets que se fabrican con estas máquinas mediante un procedimiento especial de colado por inyección. Metal Injection Molding. La presión y el calor forman piezas siempre precisas con polvo metálico y granulado de resina aglutinante. Aquí se utiliza cerámica en lugar de metal. Ceramic Injection Molding. El resultado, piezas brutas para brackets del color del diente o translúcidas. Las piezas brutas son frágiles y se utilizan únicamente para preparar los siguientes pasos de mecanizado a mano sobre placas cerámicas. La resina aglutinante se separa de las piezas brutas. Los productos obtenidos hasta ahora son objetos frágiles y porosos. A continuación se realiza un proceso de sinterización de varios pasos. Es decir, la estructura de cerámica o de metal que queda se compacta a alta temperatura para adoptar su forma final. Después se montan los brackets de manera automatizada y por último son marcados para una identificación individualizada. La impresión identifica cada bracket y sirve de guía para colocarlos correctamente. Muchos de los productos de Forestatent constan de varios componentes. Aquí, por ejemplo, se unen las piezas con equipos de soldadura por láser. Para el ensamblaje de algunos sistemas se requiere mucho cuidado y destreza. Aquí vemos el montaje de los componentes de cierre de los brackets cerámicos de autoligado. No echamos de menos el trabajo manual durante la producción. En ocasiones, el trabajo manual produce mejores resultados que una máquina que siempre debe reajustarse. Nuestros clientes son individualistas. Todos trabajan siguiendo su propio sistema. Para poder atender a sus demandas, elaboramos diversas variantes. Los productos de Forestatent se clasifican y agrupan siguiendo los deseos de los clientes. Un proceso extremadamente individualizado que no es tarea para equipos automatizados. En Forestatent, el control de calidad no solo se encuentra al final del proceso de producción. Está presente en cada uno de los pasos. Desde las herramientas hasta la comprobación de los juegos de productos elaborados, pasando por la medición de las superficies. Nuestros clientes nos preguntan si existe relación entre nuestra historia y lo que hacemos hoy en día. Antes fabricábamos joyas. Las joyas requieren siempre una superficie muy buena con baja porosidad. Lo mismo ocurre en la boca. También fabricábamos mecanismos para relojes. Para ello primaba la alta precisión. De lo contrario, los relojes no servirían. Trabajábamos con tolerancias muy bajas. Todo esto se traspasó a nuestros productos ortodónficos. Entre toda la maquinaria de alta tecnología, en Forestatent se encuentran también sorprendentes relíquias. Hemos aprovechado algunas de las máquinas de producción de relojes. En la actualidad siguen fabricando nuestros productos ortodónficos con fiabilidad y precisión. Donde antes se perforaban y fresaban placas para relojes, hoy se crean componentes para tornillos de expansión que finalmente se montan a mano o a máquina. El respeto por la tradición y la orientación hacia el futuro se reflejan también en los edificios. Resulta un contraste encantador. Su ubicación también resulta un tanto inusual. ¿Una empresa de fabricación que no está entre verdes prados? Es una declaración a favor de la ciudad de Fort Shine. En Forestatent hay personas que marcan la diferencia. Trabajadores, socios y clientes. Su motivación, dedicación y entusiasmo dan vida al lema de la empresa. German Precision in Orthodontics.